Hoy les voy a preparar unas galletas craqueladas de limón y vamos a utilizar esta cajita de premezcla con sabor a limón. Hay varias marcas. Esta es una muy buena. Ya yo tengo la bolsita por aquí abierta. Esta receta es muy sencilla, es muy fácil de hacer. No necesitamos batidora. Vamos a mezclar todo en este envase con este wick. También tengo por aquí dos huevos enteros, jugo de limón y aceite vegetal, que es este que tengo por aquí. Todas las cantidades se las voy a poner debajo del video. Luego vamos a utilizar azúcar en polvo, lo que también conocemos como azúcar 10x. Más adelante. Vamos a poner la bolsita completa de la premezcla. Para esta receta es específico que usted utilice el sabor de limón porque como les dije, vamos a hacer unas galletas craqueladas de limón. Este es el nombre de la receta. Así que no podemos cambiar el sabor. Digo, si usted lo puede cambiar, si usted lo quiere cambiar, pues lo puede cambiar. Esto es una decisión suya. Pero en este caso vamos a trabajar con limón. Vamos a agregar los huevos. Esta receta no es complicada. Es muy sencilla. Vamos a agregar el aceite vegetal. Vamos a ir rompiendo por aquí la yema de los huevos. ¿Ok? Vamos a ir incorporando. Ay, saben que no me gusta hacer mucho reguero, ¿verdad? Incorporamos el jugo de limón y vamos a ir incorporando el aceite poco a poco. Voy a ir mezclando. Luego que lo tengamos todo mezclado, voy poco a poco, para no hacer mucho reguero. Tengo por aquí una espátula que voy a utilizar más adelante. ¿Ok? Luego, como les dije, voy a colocar esta mezcla en la nevera. Y en la nevera va a tomar consistencia. Y luego que tome consistencia, vamos entonces a hacer unas bolitas que vamos a pasar por el azúcar en polvo. Luego, entonces, con una, en una bandeja cubierta con papel de hornear, vamos a hacer, vamos a colocar, perdón, nuestras galletas. ¿Ok? Esto lo vamos a ver, esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a sacarla de aquí. Siempre en este tipo de batidor, la mezcla se mete por los orificios. Así que vamos a retirarla. Y luego, entonces, la colocamos en la nevera. Estoy trabajando con una espátula de goma. Ok. Vamos a limpiar todos los bordes y el fondo, que esté todo integrado. ¿Ven? La mezcla tiene que quedar así. Pues recuerden que vamos a hacer, en un ratito, vamos a hacer unas bolitas que vamos a pasar por el azúcar. Así que tiene que quedar una mezcla espesa como esta. Y le voy a poner debajo los ingredientes, porque las cantidades que estoy utilizando no son las que dice detrás de la caja. ¿Ok? Estoy utilizando otras cantidades y se las voy a colocar debajo del video. Vamos a ponerlas en la nevera y entonces continuamos. Miren cómo está la masa de compacta. ¿Ven? Miren cómo está ahora la consistencia. Ya yo tengo por aquí mi azúcar en polvo. La tengo cernida y tengo aquí mi bandeja con papel jorneal. Tengo mis manos lavadas y voy a comenzar entonces a hacer las bolitas para pasarlas por el azúcar y pasarlas por el azúcar y entonces ponerlas a jornear. ¿Ok? No tienen que quedarle perfectas de redondas. Si quieren usar un... Si quieren usar el scoop, pueden usar un scoop. ¿Ok? Para galletas. Si usted utiliza el scoop, pues entonces todas le van a quedar iguales. ¿Ok? También otra forma de hacerlas es ¿Ven? Podemos agregar azúcar a la mezcla. Pero me gusta más trabajarlas así. ¿Ok? Entiendo que quedan mucho mejor. Si la quiere volver a pasar por... la harina, el azúcar, perdón, pues la vuelve a pasar. ¿Ok? Vamos a pasar esta. Y así la vamos trabajando. Y así la vamos haciendo. Hasta terminar. Vean que ya no se nos pegan. Y así la voy a lavar las manos. Para apagar Para pausar el video Y contiéndolo haciendo la polita Porque todas las vamos a hacer del mismo tamaño Digo, del mismo modo Es lo que quiero decir No importa, si te quedan unas un poquito más grandes O un poquito más pequeñas Déjeme lavarme las manos Vamos entonces al final de hacerlas Voy a pausar el video Y entonces Continuamos Miren, ya que las tengo por aquí Voy a retirarlas Y a ponerlas enfriadas Tengo una rejilla Recuerden que ya A medida que enfrían Es que se endurecen Ok, ya no endurecen en el horno Ellas endurecen a medida que enfrían Así que las voy a ir despegando poco a poco Con mi espátula Ok Miren, las voy poniendo por aquí Y se llaman cargueladas Porque miren con la apariencia como quedan Es una receta muy sencillita Para trabajar con los niños Así que este tipo de recetas Siempre es conveniente tener la mano Y luego entonces que estén frías Pues las ponemos En una cajita En una bolsita para regalar Ok Ellas despegan muy fácil Es importante Que las pongamos a enfriar En una rejilla Ok Quedan muy bonitas El tamaño No tienen que ser todas igual Pueden variar Porque esto significa Que fueron hechos Con nuestras manos Si son todas iguales Pues es como si estuviesen En una fábrica Como si hubiesen salido De una fábrica Que todas tienen el mismo tamaño Pues en este caso No es necesario Porque estas son Digamos artesanales Así que espero Que les haya gustado La receta Que les saquen provecho Así que espero verlos Ya prontito Gracias